LÉGACY Bienvenida. Muchas gracias. Voy a empezar a trabajar para no perder más tiempo. Está bien. Ya puse agua en la cubeta para que no te canses. Y los detergentes ya están aquí. ¿Con qué cuarto vas a empezar para llevar todo ahí? No es necesario. Yo puedo hacerlo. Tampoco necesito protección constante de nadie. Gracias. Ahora voy por la aspiradora. Yo aspiraré el cuarto. Barre y trapea. Y limpia las ventanas. Con eso yo creo que será suficiente. De acuerdo. Limpiaré las ventanas entonces. Necesito una hoja de periódico para limpiar las ventanas. Bien. La traeré. Ah, por cierto, ¿podrías poner algo en la puerta para que no se cierre? Esa cerradura tiene un problema. Y ya no funciona. Está bien, enseguida lo pongo. Esa mancha no se quitará. Necesitas una esponja. Claro, yo no sé lo que hago, ¿cierto? Necesito consejos de alguien. No me hagas caso. Yo solo hablo innecesariamente. De todos modos, nunca confías en mí. Mis palabras no tienen valor. Necesito escuchar a alguien todo el tiempo. No puedo tomar mis propias decisiones. Nunca tengo idea de qué hacer con mi vida, ¿verdad? Está bien. Estoy lista. Sí, yo también. Tía, empieza a decir letras con tu voz interior. Tío, tú dices alto. Bien, entonces aquí voy. Alto. ¡Guau! Mi tío ya dijo alto. Para mí fue demasiado pronto, ¿no es verdad? Sí, cariño. Yo estaba en la letra. Ahora pensemos en un nombre que comienza con A. ¿Está bien? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¡Ya lo tengo! Dímelo al oído. Ay, la... Está bien. Ahora escribiré una ciudad. Un animal. ¡Ardilla! Está listo. Ya solo nos falta la planta. Terminamos. Estamos listos. Yo también. Está bien. Di el nombre. El nombre es Arif. ¡Ah, es el nombre del señor Arif! Escribimos Ayla. ¿Ciudad? Ciudad Antep. No puede ser Antep. Eso es Gassi Antep. No tienes un punto. ¿Es así? Al menos dame algunos puntos por la importancia de la ciudad. ¿Y eso por qué? Es importante para mí. Es tu ciudad natal. Tienes una muy buena razón para escribir Antep, pero... Lo siento. No podemos darte un punto. Está bien. Que así sea. Escribimos Sankara. Obtuvimos diez puntos, cariño. ¡Eso es! Ahora un animal. ¿Qué escribiste? Abeja. De acuerdo. Escribimos ardilla. Ambos obtenemos diez puntos. ¿De acuerdo? Cinco puntos por eso. Planta. Planta. Margarita. También escribimos Margarita. Es la flor favorita de mi tía. ¿Es por eso que tú también escribiste eso? Sí, así es, campeón. Mi tía también parece una Margarita. Es tan bella como una Margarita. Es más bella que una Margarita. Gracias, en verdad. Entonces podemos darle a Antep cinco puntos, ¿verdad, cariño? Sí, así es. Música Entonces no siempre lo que decimos es verdad. Lo intentaste. Tampoco funcionó con esponja. El hecho de que yo no tenga razón no prueba que tú la tengas. ¿Verdad? Bueno, abriré la ventana. Este lugar no tiene aire. Música Te dije que le pusieras algo a la puerta. Tú abriste la ventana. La puerta se cerró por el viento. Llamemos a la señora Sultana. Dijiste que estaba con el vecino. No está muy lejos. ¿Puede venir y abrir? Mi teléfono está en la sala. El mío está en mi bolso. Te dije que pusieras algo en la puerta, ¿no? Mira, ¿lo ves? Es lo mismo otra vez. Te estoy advirtiendo sobre algo, pero actúas como si yo no lo hiciera. Haces lo que quieres de todos modos. ¿Así que esto es mi culpa? Así es, es tu culpa. No, es tuya. Es tu culpa. Dije que es tuya. Así que dices que será suficiente mostrar el dinero, ¿verdad? Muy bien. Hiciste lo correcto. Bien. Esta información es suficiente. No tendrás la oportunidad de sobrevivir esta vez. El tío también terminó. Vamos, lean los nombres primero. Shimal. Guau, ambos pensaron en el mismo nombre. Ahora digan las ciudades. Campeón, la fisioterapeuta de tu tía entrará ya. Seguimos más tarde, ¿de acuerdo? Está bien, tío. Avísame cuando ella se vaya, por favor. ¿Qué pasa? Anda ahora, ve a tu cuarto. No olviden avisarme, ¿sí? Por favor. Está bien, te avisaremos, cariño. ¿Puedes darme otra pista antes de que venga Belguín? Te di todas las pistas en el juego. Pero, ¿a qué te refieres? Hay muchos nombres de ciudades, plantas y países. ¿Cómo debo saber cuál es? Rizé, Esmirna, Antep, Antalya, Italia, Holanda. ¿Es Esmirna? Siempre he querido ir a Esmirna desde mi infancia. Te lo dije durante una conversación casual. Tengo algunas cosas que hacer en la oficina. Solo, dame una pequeña pista. Todas las pistas están ahí. Solo, dime la primera letra. No dijo nada. ¿Cómo voy a saber cuál es así? Disculpe. Ah, hola, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Gracias, estoy aquí para mi sesión con la señora Seger. ¿Cree que podamos hablar antes de la sesión que tiene que hacer? Me gustaría consultarle sobre algo. Está bien, claro. ¿Le importa si hablamos en mi habitación? Claro que sí, por favor. Vamos. ¿En qué puedo ayudarle, dígame? Le diré cómo puede ayudarme. Impidiendo que Seger logre caminar. Sé que eso es posible con los medicamentos adecuados. Y como yo lo sé, tú también lo sabes. Pero, no entiendo. ¿Qué es lo que quiere decir usted? Quiero decir que no quiero que Seger vuelva a caminar. Pero lo que dice es... Te daré cinco millones. Digamos que será tu recompensa por hacer que las piernas de Seger sean inútiles. ¿Qué es lo que opinas? Te estoy ofreciendo un trato que no puedes rechazar. ¿Lo aceptas o no? ¿Se... ¿Se da cuenta de lo que me pide que haga? Claro que me doy cuenta. Las drogas que se necesitan para lograr algo como eso arruinarían todo su sistema neuronal. Podría quedar totalmente paralizada. ¿Cómo puede pedirme algo como eso? Esto sería asesinato. No. No haría algo como eso. Nunca. Pero ya lo has hecho antes. No. 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 Gracias por ver el video. Cualquiera que sea la sorpresa, definitivamente está en ese cajón. ¿Cómo podría saber si fui y eché un vistazo? Pero estamos casados. No debemos escondernos nada. Si él abriera mi cajón, no me importaría. En absoluto. No tienes que usar esa máscara de bondad cuando estés conmigo. Puedes quitártela, porque sé lo que hiciste. Dejaste a una mujer paralizada por una gran cantidad de dinero hace ocho años. La pobre mujer no soportó la vida lisiada y se suicidó por tu culpa. Y toda la evidencia que indica que hiciste todo esto fue destruida. ¡Qué coincidencia! ¿Qué? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo descubrí? Es un mundo pequeño. Uno de los tipos que se supone que destruyó la evidencia resultó trabajar para mí. Y da la casualidad de que la evidencia no fue destruida. Mi hombre todavía la tiene. El destino me hizo un favor que no esperaba. Sin embargo, es imposible decir lo mismo de ti. Puedo ponerte directo en la cárcel en media hora si yo lo deseara. Todo fue un error. Fue un error de una sola vez. Tenía un problema y tenía que... Por favor, no te ahogues en la agonía. Entonces, ¿qué dices de mi oferta? Adelante. Disculpe, señora. Tuve que molestar porque no encontraba a la señorita Belgin. La señora Seger está lista para la sesión. Sí, está bien, Jenger. Estábamos hablando de la condición de Seger. Estoy muy feliz de que Seger esté mejor. No dejes que te retenga más. Nuestra Seger está en tus manos. Que tengas suerte. Un boleto. Así que la sorpresa es un viaje. Te dije que confiaras en mí. Te lo dije, aunque... Yo no tenía ninguna mala intención. Así que no tuviste malas intenciones. Lo entiendo. Estaba inquieta. Estaba inquieta. Estamos... Casados y no debemos... hay mucha confianza entre nosotros. Tomé el poder de eso. Estás enojado, ¿verdad? ¿Es posible enojarse contigo? Pero debes esperar hasta mañana. ¿Es un trato? Y... No volverás a abusar de la institución de nuestro matrimonio. No lo haré. No volverás a abusar de la institución. No volverás a abusar de la institución de nuestro matrimonio. No volverás a abusar. ¿Ahora qué quieres, alta sociedad? Quiero salvar a tu hijo. Como he escuchado, para poder pagar sus deudas, tu hijo hipotecó la casa. Pero incluso la casa no fue suficiente. Creo que tienes problemas de dinero. Y yo conozco a los usureros. Así que eso significa que tu hijo estará atrás de las rejas. O tal vez muerto. Pero yo tengo una gran oferta para ti. Si tú decides cambiar de bando, yo pagaré tus deudas. Y así tu hijo va a sobrevivir. Todo lo que tienes que hacer es estar de mi lado, nada más. Dime de qué te ha servido Melahat hasta el día de hoy. No le das nada más que respeto. Y tú solo te inclinas ante ella. ¿Melahat pensó en ti incluso por un día? Vuelvo a preguntártelo. ¿Melahat resolvió alguno de tus problemas? ¿Sabe ella acerca de las deudas de tu hijo? Yo creo que no lo sabe, ¿verdad? ¿No lo sabe? Ya suponía que no. ¿Y crees que ella haría algo al final? La verdad no creo que le importe todo esto. Por eso te recomiendo que mejor cambies de bando. Así, Melahat ya no tendrá poder. ¿Qué piensas de esto? ¿Crees que es una vida justa para ti estando aquí? ¿Vas a permitir que esto continúe así? No. Todos son gritos. Me trata como un perro. ¿Y entonces? No te voy a decir mentiras. Rechazar tu oferta no es nada sabio en lo absoluto. Ah, pero... Nunca me olvidaré de la ayuda que Melahat me dio el primer día aquí. Ella me salvó de una reclusa loca. Si no fuera por ella, ya estaría bien muerta. Si vivo hoy, todo es gracias a ella. Mi punto en esto, cariño, es... Mejor no fuerces esa puerta, porque no traicionaré a Melahat. Mira. Mejor piensa bien las cosas. Cuando tomes la decisión, ese dinero estará en tu cuenta de inmediato. Y así la vida de tu hijo se habrá salvado. Todo lo que tienes que hacer es elegir el lado correcto. No abrirá, ¿verdad? Solo se abrirá con la llave. Genial. Estoy encerrada aquí. Y luego contigo. Lo siento mucho. Tampoco elegiría estar encerrado en este cuarto contigo. ¿Qué haremos entonces? ¿Cómo vamos a salir? Tenemos que esperar a la señora Sultana. Si hubieras hecho lo que te dije y me hubieras hecho caso, nada de esto sucedería. Te lo advertí desde el principio, como lo hice antes. ¿A qué te refieres? ¿Soy yo la que no trajo la llave a pesar de que la cerradura está mal? ¿Qué pasa? Así que tú también puedes cometer errores, ¿verdad? No, yo no cometí ningún error. Lo hiciste. Cometiste un error y tampoco te disculpaste. Tú eres la que necesita disculparse. No, eres tú. No, eres tú. No, que eres tú. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se gritan el uno al otro como cachorros desesperados? Su voz se puede escuchar desde la calle. ¿Por qué dejaron de hablar? Vamos, ya, hable. Vamos a doblar un poco. Eso es. Ahora vamos a empujar. Empuje, empuje. Así, muy bien. Nos quedamos así un poco. Dejaste a una mujer paralizada por una gran cantidad de dinero hace ocho años. La pobre mujer no soportó la vida lisiada y se suicidó por culpa tuya. ¿Estás bien? Disculpe. ¿Lo estoy haciendo bien? Lo está haciendo muy bien. Creo que es suficiente por el día de hoy. Descanse un poco. Continuaremos mañana. Pero aún no estoy cansada. Descansar bien el cuerpo también es parte del tratamiento. Continuamos mañana. Buen día, señor Yaman. Señor Yaman, ¿puedo hablar con usted de ser posible? Claro, siéntate. Creo que sería mejor si habláramos fuera de aquí. Está bien. Te escucho. ¿Qué es lo que sucede? Eh, hay algo importante que necesito decirle. ¿Hay algún problema? Eh, la señora Iqbal. ¿Y bien? ¿Mi cuñada te dijo algo? ¿Hay un problema inesperado en el tratamiento? La señora Iqbal me dijo cuánto cariño le tiene a la señora Seher. Creo que está bastante impaciente por verla mejorar. No quería decirlo cerca de ella, pero el proceso de tratamiento puede tomar más tiempo de lo que pensábamos. Podría verse bien ahora, pero la psicología es importante. Digo, podría ser un desafío para algunos pacientes poder levantarse y ponerse de pie nuevamente. Eh, las situaciones de algunos pacientes pueden empeorar debido a los efectos de sus malas experiencias. Solo quería hablarle de todas estas posibilidades. Sin embargo, no se preocupe, vamos muy bien en este momento. Pero dijiste que podía irse de viaje. ¿Qué viaje? Lo siento, te escuché mientras pasaba por el pasillo. Sí, está bien. También quería hablar contigo. Queremos ir de viaje por unos días. Alejarse de este lugar por un tiempo será bueno, especialmente después del accidente. Qué buena idea, Yaman. Creo que estas vacaciones serán buenas. Por supuesto que la señorita Belgi necesita trabajar duro. No creo que viajar sea un problema en absoluto. Solo deben tener un poco más de cuidado. Los movimientos incorrectos realmente podrían afectar todo el proceso del tratamiento. No tengas ninguna duda. Eh, tengo otro paciente que atender. Por favor, discúlpenme. Que tenga buen día. Estaré en mi habitación. Está bien, Yaman. ¿Está bien, Yaman? Belguín. No le dijiste a Yaman sobre mí. ¿Eso significa que aceptas mi oferta? Mire, señora Iqbal, sí, he cometido un terrible error en el pasado porque necesitaba ese dinero para el tratamiento de mi hermana. Lo que... lo que hice nunca fue fácil. Todavía veo a esa pobre mujer en mis sueños. Resolvamos esto de otra manera. podría renunciar a este trabajo porque no puedo. Es imposible. Ya veo. Así que aceptaste esa oferta por la vida de tu hermana, ¿verdad? Pero ahora tu vida es la que está en juego. Sé que no quieres perder tu libertad de ir a la cárcel. No puedo creer que me sigas culpando de que no le puse nada a la puerta. Porque te lo advertí. Te dije que pusieras algo o se cerraría. ¿Soy yo la que no trajo la llave? Fuiste tú. Es tu culpa. La culpa es tuya. ¡Esto es tu culpa! ¡Tu culpa! ¡Es culpa tuya! ¡Ya es suficiente! Ya sé de quién es la culpa. Ustedes dos son culpables. Deberías haber tomado la llave. Y si hubieras puesto una cuña de madera a la puerta, no se habrían quedado encerrados. Está bien, sí, pero debió haber tomado las llaves primero. Debiste haber hecho lo que te pedí desde el principio. No vivo en esta casa. Lo puedo olvidar. Deberías haber sido más cuidadoso. Tuve cuidado. ¿Lo olvidas? Si hubieras hecho lo que... ¡Ey! Llave tienen harta ustedes dos. Dejen de pelear. Chico rubio, te arreglarás con esta chica bonita lo antes posible. chica rubia, tienes que perdonar a este chico. Si ambos dicen que no quieren hacerlo, entonces vayamos al bosque de pinos. ¿Qué deciden? ¿Qué deciden? Si se van a enojar el uno con el otro, no vengan más a esta casa, pequeños. Puedo limpiar la casa por mi cuenta. Oye, hijo, le seguiste la corriente a esta niña en su pelea. No debiste hacerlo. ¡Gracias! ¿Adivinaste la sorpresa? En eso pensaba. Bashful, la compañía de viajes, significa que viajaremos. Pensé en Esmirna, pero no encontré relación con el helado. Así que no es Esmirna. No. Me doy por vencida. No puedo pensar en nada. ¿Entonces no quieres otra pista? No, porque no es necesario. Ya elegí el camino de mi vida a tu lado cuando te dije dije que sí. Sin importar a dónde me lleve el destino. No te pregunté hacia dónde iba este camino entonces. No lo haré ahora. Porque dondequiera que hayas elegido, estoy segura de que será hermoso. que no es hermoso. El lugar no es hermoso. Porque aún tú no estás ahí. El lugar más hermoso del mundo está aquí. No hay lugar en el que quiera estar más que aquí. No hay lugar que no es hermoso. lo encontré, lo encontré. ¿Qué encontraste, cariño? No pudimos encontrar un animal que comenzara con la letra J cuando jugábamos. ¿Ya lo encontraste? Un jaguar. Bien hecho, campeón. Lo encontraste justo a tiempo. ¡Jaguar! Creo que lo hace a propósito. No lo hiciste correctamente. ¡Otra vez! Pero, señora Sultana... Deja de decir señora Sultana. Lo lavarás de nuevo. Capitán, por favor, ayúdeme. Mira, mis manos están arrugadas con agua por tanto lavar. Ya no puedo sentir mis dedos. Sálveme, capitán, por favor. Hubieras pensado en eso antes de sabotear a Firat. Agradece que solo estás pagando con esto. ¡Anda! ¿Quién dice que te saldrás con la tuya? Mira, tengo una lista aquí. Lavarás la ropa después de terminar con los platos. Las ventanas deben quedar relucientes. Además, limpiarás los sillones de la sala. deprisa. Pero señora, ¿cómo puedo hacer todo eso? Mira al bufón hablando descaradamente. No tienes vergüenza. ¿Escuchas lo que estás diciendo? Eres solo un fraude. Solo te interesa comer. Sufrirás las consecuencias de todos tus actos. vamos. No te detengas, chuleta, o te pegaré con esto. ¿Estás seguro de que no quieres ayuda? Déjame hacer algo también. está prohibido levantarse de la cama hasta mañana. Necesitas descansar. Estaremos en camino justo después de la fisioterapia. Está bien. ¿Este o este? El de la derecha. Llevabas eso cuando me pediste que me casara contigo. ¿Qué fue lo que dije? Ay, no, ya me avergoncé. Ahora sabrá que desde ese momento estuve enamorada de él. ¿Así que desde ese momento? Sí. Ya sabe que desde ese momento ya no tengo que ser tímida al respecto porque él también está... Es tarde. Vamos a dormir ahora, si quieres. Claro. Creo que tu equipaje está listo, pero déjame ayudar con mi equipaje, ¿de acuerdo? O podría pedir la ayuda de Adalet mañana. Nosotras podemos hacerlo. No es necesario. Yo te ayudo. Eso es. Es brújido. Es brújido. No es difícil. ¿Cuál prefieres? No lo sé. Me gustan los dos, en realidad. Elegiré, entonces. Este, lo usaste cuando te propuse matrimonio por primera vez. Desde entonces también. Cuando te vi por primera vez, me tomó tiempo darme cuenta. No sé si a dónde vamos será caliente o frío. ¿Debo llevar ropa abrigadora? Solo un cardigan aireado. En el avión hará frío. ¿Vamos a viajar en avión? ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? No. No hay problema. ¿Por qué habría un problema? No. Bueno, creo que ya es muy tarde. Vamos a dormir. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.